Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes ya tenemos amigos de noticias los cuartos de final solamente nos faltan dos equipos que están peleando ahorita paraguay versus argentina y el equipo va dos a dos entonces amigos de noticias miramos que estamos hablando de los cuartos de final ya se están diciendo en estos momentos mundial su 17 brasil 2019 miramos que corea del sur versus méxico se enfrentarán el día domingo 10 de noviembre españa versus francia se van a enfrentar el lunes 11 de noviembre brasil todavía no se define con quién se va a enfrentar y también tenemos a otro equipo una selección amigos de noticias entonces estamos en pocas palabras esperando a paraguay versus a brasil para que se definan con quién van a enfrentarse igualmente la semifinal se va a dar el 14 de noviembre el tercer lugar el 17 de noviembre al final también el 17 de noviembre para que usted esté pendiente le vamos a dar los horarios del día domingo los cuartos de final corea del sur versus méxico a las 17 horas españa versus francia a las 13 30 horas miramos también que tenemos a otro equipo que se va a enfrentar que estamos por esperar amigos de noticias que más les puedo decir estos son los cuartos de final más adelante les vamos a ampliar más información igualmente en los semifinal tercer lugar y final amigos de noticias ya saben deja tu comentario de hasta un like suscríbete al canal para que siempre estemos informando yo soy entérate con víctor y nos vemos hasta en el próximo vídeo y 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 Chau.